Me quedo callado Soy como un niño dormido No puede despertarse con apenas solo un río A lo menos te lo esperas A lo menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te olvido Y te lo digo a los gritos Y te ríes si me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo La chica de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí En la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Con paso de ganarme la alegría Y es que por eso levanto una tormenta encubrecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Yo, yo no me canso No me canso, no me rindo No me doy por vencido De silencio, de demasiadas palabras Me detengo Pase lo que pase, seguiré Yo, yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido